vamos a ver que allí viene una camioneta de la policía en estos momentos están encapsulando a dos mujeres dicen que la siguió un ovni así como ustedes escuchan allí pasa la camioneta de la policía y aquí pasa el auto con las dos mujeres en ese vehículo dos mujeres que arribaron a malargue que venían viajando desde el sur con dirección de marcha hacia el norte llamaron a la policía porque dijeron que un ovni las venía siguiendo inmediatamente personal policial se trasladó hacia la zona sur de malargue pero estas mujeres tienen un vídeo dicen que que la luz que la seguía cambiaba de colores que se acercaba se alejaba nosotros ya tenemos el vídeo que nos han facilitado estas dos mujeres tenemos el contacto de ellas prefirieron no hablar tenían miedo así que bueno ya después vamos a ver el vídeo como bien dije en un principio dos mujeres denunciaron que un ovni las venía siguiendo por eso personal policial se trasladó hacia la zona sur y allí las mujeres que compartieron el vídeo para muchos es real nosotros lo vimos pero bueno no es lo mismo verlos de un teléfono que es de una computadora también la imagen del celular no es muy buena pero bueno son noticias que podemos ir registrando aquí en las noches de malargue vos concentraste en la ruta no sé gorda pero ya está Pero vos, yo quiero llevarlo. No vayas Fernando bien, por favor. Espere, déjame la disculpa. Si Dios va con nosotros. ¡Ah! ¡Dale, gorda! ¡Viene más cierto! Bueno, vos sé lo que se te cante. Yo te digo, esa huevada absorbe las luces. Esa la siguen las luces. ¡Ay, qué bien! Y tendremos señales.